Bueno Vamos a ver Cómo salgo de aquí Vale, la parte positiva es que al recargar Dejo de estar En combate con todos Ahora me imagino que tengo que buscar alguna palanca Para bajar eso Vamos a ver Caray No sé si por ahí fui Pero ahí abajo de todo Bueno, yo creo que voy a bajarse más Y rehacer el camino A ver si encuentro palancas Bueno, yo creo que voy a bajar Y tengo práctica amante para solucionar Por aquí viene No sé, porque esto me sube No sé si No sé si No sé si Lo único que se me ocurre Es que sea a base de tirarme encima de alguna de estas lámparas Y que eso tiene de arriba Pero Tampoco veo que ninguno esté enchufado arriba directamente Voy a revisar otra vez la parte de abajo No sé si 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 ¡Suscríbete! 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 a ver como va esto a ver por ahí a lo mejor creo que no probé aire a 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 ¡Gracias! 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 Parece más floj Y... Costa también un poco a manos La parte buena es que sale desde arriba con un ligero retraso Nah, da igual Vamos a subir Voila Muy bien Entonces... Me parece escuchar Oscar abajo Total que... Aquí no puedo llegar... Sin... Lo que quiera que me falte como llave... Y no sé dónde está la llave Y por aquí tampoco puedo ir... Vale... Podría seguir explorando por aquí por el norte En ver el agujero este Claramente podría también limpiar estos puntos que tengo marcados Pero... Pero... Me acordé el otro día... Que tenía pendiente... Todavía clavada ahí la espina... De la caverna de cristal... Así que... Así que vamos a intentar avanzar y limpiarla... Ahora que estoy bastante más fuerte... De lo que estaba cuando llegué aquí... No... 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 con más nivel pero menos cuidado pero tal vez antes no me costaba tanto no, 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 no no, 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 no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No lo he esperado jamás. Vale, el jefe ese igual podría llegar corriendo en caso de tener que volver. Porque lo que quiero recordar es que aquí entré, había un cofre, pero alguien me atacó por detrás. Ahí está. Bien. No, 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 no. Venganza. Vale. Vale. No tengo ni idea de por dónde se sube ahí arriba. Bueno, entiendo que tengo suficiente nivel para el jefe. Pociones de vida, una solamente. Vale. 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 y el otro jefe opcional que tengo es el propio dragón venga, va, mira desde aquí pero tampoco tengo claro con qué voy a pegarle si, voy a invocar los chichis a la vista de Erna no son precisamente los masoteos que hay bueno, acaba yo tampoco no son 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 Un poco malo, un poco muy malo, no, eso no da, eso no da. Un poco malo, un poco malo. Un poco malo, un poco malo, un poco malo. Bueno, era un dragón, se podía explorar. Muy bien, pues vamos a explorar por aquí. Vamos a ver en cuanto al mapa de por ahí. Vamos a explorar. 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 a ver si hay alguna cueva o algo. Estaba muy oscuro, sospechosamente oscuro. No, no puede que haya cueva. Hay girasoles que por algún extraño motivo que ven en el sitio más sombrío de todos. Y luego aquí, el refugio de este, en el que puedo invocar. Vale, se han dado esto. Zero Stone no. Mierda, que no tenía puesto. Se le robó. Se le robó. Vale, vale. Hay un borracho aquí. A ver, denfíjate. Oof. Oof. Oof, 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 oof. Oof, oof. Oof, oof. ¡Suscríbete! No, es el otro Espera, es el otro ¡Mierda! ¡Sacando para protegerlo! ¡Mierda! ¡Mierda! Hay un chucho ahí Vale, entrar con sigilo no va a ser muy factible La otra opción que tengo es intentar entrar a lo loco Probablemente sea aún peor ¿Vosotros atacáis? ¿Vos sois buena gente? ¡Buena gente! Vale ¿Y ese gigante de él? Se encabeza Se encabeza ¡Mierda! 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 ¡Final! ¡Mierda! Ah! ¡Ahí hay otro con por encima más de uno! Vale, voy a intentar colarme en el campamento de allá y a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ivala emboscada! Por aquí... o... caballerecta... está huyendo y hay una congregación de malas gentes pero corre y 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 vale y 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